muy buenos días buenas tardes y buenas noches tengan todos ustedes muchas gracias corazones por estar aquí muchas gracias por reunirnos todes a meditar juntes gracias se siente la presencia se siente la intención y se siente la vibración ya estamos aquí todos listes gracias hoy vamos a continuar nuestro proceso de lo más abstracto la totalidad de toda la creación estamos haciendo un caminito hacia lo concreto hacia la manifestación específica en nuestra vida cotidiana y hoy vamos a hacer un nuevo mantra bueno vamos desarrollando este mantra de mantra de om shrim que hemos estado practicando déjenme contarles un poquito a ver dónde está mi aquí está bien hoy vamos a cantar om klim shrim prsi namaha om klim shrim prsi namaha lo voy a apuntar aquí ustedes que están en diferido lo verán en el título de el vídeo pero quienes estamos aquí en vivo todavía no tiene vídeo digo pero todavía no tiene nombre el vídeo no no a ver espérenme que no estoy viendo bien ahí está shrim prsi namaha no es la autocorrector aquí me está haciendo pasadas namaha ahí va om klim shrim prsi namaha no se preocupen mucho por el prsi a la hora en que lo estemos cantando va a salir con mucha naturalidad om klim prsi namaha entonces lo que vemos es que hay más sonidos tenemos el sonido universal de todo lo que existe la esencia misma la vibración de la vida misma luego sigue klim que es un sonido que estamos introduciendo en nuestras prácticas y aquí este klim significa la fuerza la gran fuerza a que atrae une, une, trae, hace puentes, salva las diferencias, ¿no? klim es este sonido que nos permite salvar cualquier obstáculo que nosotros hayamos interpuesto entre nuestra conciencia y la conciencia universal eso es klim luego shrim ya estamos bueno shrim y nosotros nos llevamos de piquete de ombligo y shrim es el mantra que ayuda a darnos cuenta de la abundancia de nuestro poder personal de todas las bendiciones que se nos están ofreciendo en todo momento de la diversidad de habilidades y conocimientos y conocimientos recursos que tenemos en nosotros pero que también nos rodean para constituirse en una experiencia de abundancia luego sigue brisí que ayuda a eliminar el concepto de o sea ayuda a eliminar nuevamente estas limitaciones de ideas de conceptos, ¿no? porque decimos ok tenemos toda esta abundancia pero no, no es para mí, yo no la merezco, yo no soy suficiente, nadie me quiere porque el mundo está en contra mía eso es lo que brisí va a hacer a Dios, lo barre si ustedes se dan cuenta brisí es un mantra, todo el mantra tiene que ver mucho con esto, con esta parte del cuerpo OM desde abajo se expande y todos los, se va vibrando todo el cuerpo pero todo lo que tiene que ver con I y M es aquí y es aquí y brisí hace una vibración aquí al frente porque pues ahí es donde nosotros formulamos lo que creemos que es posible brisí rompe esas barreras de lo que creemos que es posible para entonces poder acceder a esa abundancia que antes no estábamos viendo porque estaba nuestra percepción nublada por nuestras creencias y finalmente Namaha, Namaha es un reconocimiento de ese poder enorme de la creación es honrar, reconocer, apreciar esa fuerza que es toda la creación y que está también en cada una de nosotras, que está también en mí Namaha es el reconocimiento de esta fuerza, de esta inteligencia, de este poder universal que está en todo lo que me rodea y está en mí también eso es este mantra que vamos a estar practicando hoy OM CLIM SHRIM PZI NAMaha OM CLIM SHRIM PZI NAMaha derribando los obstáculos para conectarnos con la energía universal que nos brinda infinitas posibilidades alrededor nuestro y en nosotras mismas esas infinitas posibilidades están aquí para nosotras vamos ajustamos posición corporal piernas cruzadas, medio loto, loto, isquiones, conexión con la tierra columna vertebral erguida hombros abajo, pecho abierto alineados, hombros y caderas cuello que se yergue coronilla que apunta al cielo coxis que apunta hacia la tierra una postura alineada es nuestra primera acción para remover los obstáculos que nos estuvieron impidiendo acceder a esa abundancia una postura neutra cero soltamos tensiones físicas sentimientos y pensamientos todo de una vez lo soltamos entonces nosotras σε になra 1 2 2 2 2 Gracias. Escuchamos profundamente, percibimos con todo el cuerpo, la vibración primordial, la esencia misma de la vida y de todo lo que es. Escuchamos, sentimos su devenir. Escuchamos. Y sintonizamos nuestro instrumento, nuestro cuerpo, para que vibre junto con todo lo que es, de manera consciente. OM 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 CLIM SHRIM PHSI NAMAH OM CLIM SHRIM PHSI NAMAH OM CLIM SHRIM OM CLIM SHRIM PHSI NAMAH 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Abrimos los ojos, nos reconocemos como seres ya sin límites, con plenitud para poder acceder, recibir, tomar y usar cualquier posibilidad. Namasté. Muchas gracias, corazones. Nos vemos mañana para explorar nuevamente este mantra. Gracias por estar aquí.